Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSA22 Soy Eloy Shi y hoy les traigo con ustedes Natalia Alcocer, sube a la suite de líder y la conoce por primera vez en la casa de los famosos segunda temporada semana 11 miércoles de unificación, vamos a comenzar Pues bueno chicos, prácticamente Natalia Alcocer el día de hoy conoció por primera vez la suite de líder y bajó por primera vez de esta misma como sabemos Natalia Alcocer nunca pudo lograr llegar a ser líder o más que nada a subir a ella ya que tuvo la oportunidad una vez que Nacho Casano decidió llevarla a ella pero Natalia Alcocer se negó ya que dijo que nunca podía separar a Lewis Mendoza de Nacho Casano después de esto el día de hoy Natalia Alcocer conoció la suite de líder ya que prácticamente el día de hoy hicieron una unificación donde van a dejar o clausurar un cuarto y nada más quedaría uno o sea que el cuarto morado y el cuarto azul ya no existen ya nada más queda uno y siguiente es lo que estaban haciendo el día de hoy siento que se quedarán en el cuarto como morado porque siempre estuvo como mejor tratado o se pudiera decir porque siempre había menos personas siento que se van a quedar en ese y además de esto pues Natalia Alcocer llegó el día de hoy a conocer la suite pues ya no hay mucho prácticamente nada más conoció cómo es el espacio pues las paredes y más que nada a cambiarse se subió mucha gente se quedó pensando y diciendo no, ¿por qué subió a la suite de líder? si hubo una tera la que tenía que subir pero todos sabemos que Natalia Alcocer solo subió a cambiarse ya que prácticamente no tenían otro espacio solamente pues el de cambiarse de un tiento a la ropa pero al final de cuentas Natalia Alcocer quería conocer la suite de líder chicos no sé, ¿qué piensan ustedes? los estaré leyendo en los comentarios les hubiera gustado que en algún punto Natalia Alcocer hubiera subido a la suite aunque sea como invitada o como líder los estaré leyendo ya saben, suscríbanse y compartan, denle like